Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio del Batazo y damos un saludo cálido a Mariela Castro que está de gira por diferentes ciudades de Italia con un gran éxito en una actividad que veíamos en Turín el aula magna de la Universidad de Turín llena de personas con gran curiosidad sobre lo que acontece en Cuba y fundamentalmente en el campo en el que ella trabaja como activista y también como diputada en la Asamblea Nacional que es el referéndum del Código de las Familias que se celebró el pasado año el proceso de participación masiva en torno a los derechos de las personas a formar una familia sea cual sea el modelo de familia plural como se ha probado en Cuba y vamos a comenzar el programa haciendo un análisis de fake news de estas cosas que circulan por las redes sociales de la contrarrevolución haciendo una gran alaraca de cosas que no son verdad el pasado año en uno de los viajes que hacía el presidente cubano Miguel Díaz Canel a México viajaba también con Liz Cuesta que es su esposa ella detenta un importante cargo dentro del Ministerio de Cultura de Cuba es una de las personas, vamos a decir, una de las almas de los grandes acontecimientos culturales en Cuba de los grandes conciertos, de los grandes festivales sobre todo de música que se hace en el país bueno, en aquel momento la prensa de México, la prensa de derechas trataba de vincular al matrimonio al presidente de Cuba, a su esposa con un supuesto lujo que si son una élite, etcétera, etcétera por supuesto la contrarrevolución cubana hacía difusión de estos mensajes ¿y cómo lo trataban de justificar? lo trataban de justificar a través del bolso que llevaba Liz Cuesta este es uno de los ejemplos de cómo funcionan las redes sociales sacan una fotografía a un reloj, a un bolso, a un vehículo y automáticamente le asignan un valor y este valor, que por supuesto es un valor alto respondería a las posibilidades económicas que no tiene el pueblo cubano llano pero sí tiene la nomenclatura, la élite política, etcétera esto se ha vuelto a dar en el último viaje de Miguel Díaz Canel y de Liz Cuesta a México donde el presidente cubano ha sido condecorado con la máxima medalla que otorga el Estado mexicano y se ha vuelto a reproducir esta mentira leemos un tuit de Emanuel Rincón la esposa del dictador cubano llegó a México con un bolso que cuesta 16.000 dólares otro de Denis Ramos con semejante mensaje que dice buenos días a todos menos a la esposa de Díaz Canel que trae una bolsa Hermes de 270.000 pesos mientras los cubanos viven secuestrados en la isla y no pueden comprar ni un desodorante bueno, el necio de Cuba pues consigue cierta información y publica un hilo en Twitter que yo creo que ya deja a la altura de donde deben estar estas personas que es la altura del barro y aclara como este bolso dice aquí está el verdadero bolso que esta persona llevaba usó en la toma de posesión de AMLO y que también ha utilizado en el último viaje no es Hermes que se supone yo no lo conozco pero se supone que es una gran marca de bolso es muy cara, ¿no? dice es un bolso artesanal de la marca Genium Lither su precio en el mercado no pasa de 100 dólares y se lo regaló un sindicato de maestros en Argentina note usted la bandera porque lleva una banderita de Argentina bueno, pues así funciona todo este asunto, ¿no? de las fake news aparece el nieto o el hijo o el sobrino de no sé qué dirigente aparece en un carro que no es de él sino que es de alguien de un empresario extranjero aparece haciendo uso del yate junto con otras personas de alguien que le ha invitado a ese yate bueno, pues ya automáticamente el yate, el coche de lujo el bolso ya son de ellos y eso responde bueno, pues al nivel de vida que no consiguen los cubanos pero sí la élite política de Cuba y así es como funciona todo este asunto hola Lázaro bienvenido al batalla hola hola sí, saludos amigas y amigos que están que nos ven y bueno tenemos que destruir y de sepultar este tipo de campaña que es parte de la de la guerra de la guerra comunicacional que mantiene los agentes y los lacayos y los peones del imperialismo norteamericano contra Cuba todo lo que sucede todo lo más la nimiedad más más banal pues ellos multiplican el hecho algo tan bueno es una estupidez realmente es una estupidez porque efectivamente cuántos regalos no se le hacen a personalidades a dirigentes y personalidades desde bueno es así es así eso no significa en ningún caso de que los dirigentes cubanos desde el primero el presidente de la República de Cuba el compañero Miguel Díaz Canel que es un dirigente formado por la revolución y salido del pueblo no de una élite burguesa no promovido por un partido burgués como es habitual en las democracias de occidente entonces cuando se ven estas cosas hay que pensar en la estulticia la estupidez de quien hace ese señalamiento con un objetivo con interés no sencillamente hacer ver una matriz de opinión donde queda demostrado entre comillas el nivel de la élite y que el pueblo sea como una separación entre la dirigencia de la revolución y el pueblo de Cuba sin obviando una realidad los dirigentes a todos los niveles de la revolución cubana hombres y mujeres salido del pueblo promovido por el pueblo están vinculados al pueblo en cada hecho en todo en todo y hay que ver nada más las las visitas que hacen los altos dirigentes el presidente el vicepresidente el primer ministro el diputado todo en en las regiones en los municipios en contacto directo con el pueblo recogiendo el sentido del pueblo viendo las dificultades y buscando soluciones con el pueblo a esas dificultades en medio de la de lo más cruel del bloqueo económico financiero y comercial que sufre el pueblo cubano entonces hablar de un bolso que se demuestra un regalo de verdad que retrata la catadura moral de un sinvergüenza al servicio de los poderes imperiales de Estados Unidos es decir que no no hace falta ni no decir nada es como no solo ya un dirigente a cuántas personas de pueblo de Cuba como ellos dicen de pie dicen de a pie no de gente de a pie bueno de a pie que salen al exterior y le hacen regalos y y lo y lo lucen o lo se lo dan familiar pero eso hay a fijarse en un bolso o fijarse estamos hablando de la compañera de vida la esposa del presidente de la república hay que ver las esposas de los presidentes y primeros ministros de los países capitalistas democráticos entre comillas y vamos a comparar y a ver esos esposas y esos primeros ministros presidentes de países capitalistas a ver cómo viven en comparación con el pueblo hambriento explotado excluido como existen en nuestra américa latina y el caribe para no hablar de europa mismo por ejemplo y de otros países capitalistas tan en cumbre o sea que es una actitud miserable es una actitud miserable que es bueno pretende seguir añadiendo ingredientes de verdad de una de una banalidad tan absurda a esa guerra comunicacional contra cuba bueno otras cosas que leemos en las redes sociales un poco en el mismo sentido y tratando de destruir en este caso no tanto el carisma de la dirigencia cubana sino tratando de destruir la solidaridad y la solidaridad que ejerce la emigración cubana patriótica hay un proyecto muy interesante que se llama hormigas solidarias encabezado pues por varias personas que son lideresas de organizaciones de la emigración cubana patriótica en España en el estado español que encabezan este proyecto hormigas solidarias que consiste en que envían sobre todo material médico sanitario a través de personas muchas veces son turistas a veces son grupos de personas que viajan a Cuba y organizan unos envíos a través de estas hormigas solidarias así les llaman y tienen un destino en el ministerio de salud pública en hospitales etcétera bueno es un proyecto muy interesante porque además está solucionando muchas cosas dentro de la situación que bien sabemos es muy complicada en los hospitales y en el sistema de salud de Cuba bueno pues Cuba Información publicaba una noticia sobre esto y que respondía en Twitter Nerys Gongora decía eso no es para el pueblo es para la gente del gobierno y los hospitales que ofrecen servicios a extranjeros el pueblo no recibe nada ¿qué te parecerá? bueno es parte de lo mismo es parte de lo mismo hay personas que tienen uno algunas una gran desinformación o la mayoría de los que eh ponen estos estos Twitter desinformación total pero otro no es desinformación es maldad es odio están llenos de odio y entonces eh se alinean a una política la política de Estados Unidos están alineados incluso psicológicamente eh hasta moralmente están alineados a la política del agresor que con su poder económico con su también el poder eh de los medios que controla los medios la la información del mundo un 80 80 y tantos por ciento la controla Estados Unidos y los países occidentales entonces estas personas que así de forma tan eh apátrida y de caso que hayan nacido en Cuba y otros que siguen esas 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 matrices de opinión para tratar de desmeritar para tratar de crear un ambiente una una precisamente una matriz de opinión donde aparezca Cuba como algo inviable como un sistema oprobioso como los cubanos o sea es guerra comunicacional y guerra basada en la mentira en la manipulación en el odio y realmente bueno desacredita a estas personas que se sitúan al margen totalmente al margen del sentimiento del pueblo cubano y también del sentimiento y del patriotismo del pueblo cubano si no hubiera patriotismo si no hubiera rebeldía si no hubiera una actitud digna martiana fidelista defensa de la revolución ya como bien dijo Fidel un momento el imperialismo no hubiese devorado hubiese devorado al país un extraño completo pero lo que lo que les duele lo que lo que irrita es la firmeza del pueblo cubano la defensa de su soberanía de su independencia y que lo da que la revolución socialista bueno pues esta dignidad que ellos no tienen lo tienen personas muchas personas en la isla de Cuba es el caso de Irma Sberet ella es la madre de René González uno de los cinco cubanos que estuvieron presos muchos años algunos de ellos algunos de ellos hasta 16 años presos en cárceles de Estados Unidos por tratar por tratar no por evitar con sus informaciones desde Miami evitar atentados terroristas en Cuba bueno eso hay muchas pruebas recogidas en varios libros muy interesantes sobre el caso de los cinco que fueron liberados tres de ellos René ya había cumplido su condena tres de ellos fueron liberados al inicio del anuncio del proceso de vamos a decir de deshielo o de intento de normalización de relaciones en el periodo de Obama 17 de diciembre de 2014 aquel proceso que luego se truncó con la llegada de Donald Trump al gobierno bueno pues Irma la madre de René es una lideresa del barrio del cotorro que lidera un proyecto se llama Soñarte un proyecto socio comunitario maravilloso que trata de bueno de muchas cosas de acercar el arte a los niños y a las niñas pero también atiende a personas que son presas o han sido presas su rehabilitación su reintegración a la sociedad bueno muchísimas cosas es la que las que hace Irma liderando este proyecto bueno pues allí a ese proyecto Soñarte llegaron las hormigas solidarias parte de la de la donación de la última donación llevada por una especie de brigada encabezada por Bárbara Marín que es la actual presidenta de la federación de asociaciones de cubanos residentes en España FACRE ella y un grupo de personas llevaron varias donaciones allí y ¿para qué? pues precisamente para fortalecer este proyecto socio comunitario y bueno pues las la dignidad o los signos o los o los ejemplos de dignidad en el pueblo cubano son muchísimos ¿no? pero yo selecciono uno Tere Felipe esta activista revolucionaria joven y muy activa en Twitter dice un cubano dispuesto a ir donde el terremoto arrasó preguntando si alguna brigada médica acudirá a Turquía o Siria esta es la solidaridad de este país inmenso Cuba esto fue publicado antes de que la primera brigada solidaria ya partiera para Turquía y el mensaje que decía Lázaro bueno era un mensaje al parecer privado pero bueno ella lo publicó entiendo que con el permiso de la persona autora dice ¿tienes idea si se van a mandar brigadas médicas de aquí hacia allá yo soy médico y estoy a total disposición de asistir saludos estos son los que luego dicen que son esclavos que van por el mundo los que van obligados pero bueno luego de más de 100.000 o 200.000 cazan a 3 o 4 para hacer declaraciones para pedir el asilo político es decir para el juego del imperio norteamericano y para poder justificar luego más sanciones y más bloqueo contra su propio país no pero es que lo que llama la atención si pudiéramos decir así es que estas personas estos elementos nieguen una realidad que hay la inmensa mayoría de profesionales médicos personales de la salud y de otras áreas de de la economía de la construcción de la educación por ejemplo áreas como esa la mayoría van por primero la educación que tienen que le ha dado la revolución y el compromiso que tienen para con otros pueblos que lo necesitan eso se llama solidaridad solidaridad verdadera que nace del alma nacen de la educación y del compromiso hacia lo semejante eso ha sido una obra de la revolución no como como pasa en tantos lugares de este mundo tan maltratado y eso lo niegan esta gente se niegan entonces los que traicionan los que eh olvidan su deber su deber de solidaridad y están pensando en las las dádidas materiales que le ofrece el oportunista imperio pues bueno que se aparten no hacen falta hay una inmensa mayoría que si está comprometido con eh con hechos no de palabra con hechos de solidaridad para otros pueblos de este mundo y también para el pueblo cubano lo que habla es infame lo que dice esta ese tuit eh esa esa este proyecto tan maravilloso esencialmente humano y también pudiéramos decir esencialmente autóctono de hormiga solidaria eh conocemos este proyecto de de Irma en el cotorro tengo el honor el orgullo de tener un sobrino que participa activamente en ese proyecto en el cotorro me cuenta conozco ese proyecto eso es amor el amor que existe en los verdaderos eh patriotas cubanos hombres y mujeres ancianos y jóvenes y está demostrado y se demuestra cada día en el que hacer en medio de las dificultades más duras más terribles provocadas por el imperialismo norteamericano y que hayan personas que se alineen a esas políticas y no reconozcan la fibra el valor de la de la mayoría del pueblo cubano la verdad que hay que decir no es que estén desinformados es que son miserables son miserables porque puede estar en desacuerdo pero sea honesto sea sincero di la verdad y habla basado en la verdad en hechos que son ah no no mirando el detallito o sea buscando defectos pero bueno siguen la línea que marca el departamento de estado de los estados unidos todo esto y todas estas plataformas creadas para demonizar a cuba la revolución a la dirección de la revolución por eso vemos en tú ves en coger el teléfono y los mensajes y las opiniones de cuba viene sale el periódico el país el abc pero ven acá no hay parece que no hay para estos medios no hay otro país en el área no hay no existe hay países que están desaparecidos no existen para los medios Haití cuando hay un terremoto aparece Jamaica o sea el Caribe no 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 existe Cuba Cuba ¿Por qué? porque están desesperados y ven que lo que pensaban y todos los teóricos y todos los analistas y todos los cubanólogos que pensaban que la revolución iba a desaparecer ya lo vienen con esto desde desde la caída de la Unión Soviética y el campo socialista que pensaban que Cuba vaya por ley tenía que la hora final de Fidel Castro la hora final de Fidel Castro de Oppenheimer Andrés Oppenheimer el libro y se ha quedado ahí en la ya viene llegando era la canción de Willy Chirino ya viene llegando y todas esas todas esas cosas es que están desconectados primero piensan en ello y están sometidos psicológicamente y ideológicamente a los dictados del imperialismo que es vergonzoso que alguien nacido en Cuba al menos se alinee con el agresor siendo él y su familia parte víctima del agresor es una bueno ahí habría que hacer un estudio que no lo podemos hacer nosotros pero especialista para el cerebro el alma de esta gente pero se equivocan una y otra vez y más se equivocan con la mentira porque mienten desvergonzadamente aparecen unas barbaridades que uno dice bueno o es ignorante o es que está desinformado o es que es directamente un miserable y además un cobarde bueno pues vamos a cambiar al béisbol si te parece al béisbol pero también un poco viendo con la feria de los miserables también bueno Iramis Cuba Iramis un gran tuitero activista social cubano de izquierdas dice los cubanos que se alegran por las derrotas de Cuba en la pelota en el béisbol porque están contra el régimen todo bien por casa y es que nosotros en estos programas del batazo pues hay una cierta interacción con personas que nos insultan que nos amenazan y que dicen bueno también dan sus opiniones sobre lo que hacemos un tal Jorge Hernández Lalcebo que por supuesto no pone su cara aquí dice ¿cómo era eso de los batazos del zurdito de Cuba información unas risas jajaja Manzaneda le dije que en Cuba no la pelota ya no funciona jajaja y pone unas estadísticas sobre bueno pues los malos resultados de Cuba en el béisbol que realmente son tremendamente decepcionantes para todo el mundo pero yo creo que tienen que ser tremendamente decepcionantes para cualquiera que se sienta cubano dentro o fuera de la isla y no creo que sea un motivo de orgullo como parece que él está tratando de mostrar en este mensaje ¿no? yo creo que tendría que sentirse triste y contento cuando van a Cuba pues no parece ser que aquí es el mundo al revés sí orgullo alegría expresa alegría o sea todo todo lo que pasa en Cuba las dificultades el mal que causan políticas ilegales criminales violatoria de los derechos humanos y de todos los derechos pues se alegran se alegran porque piensan piensan están sometidos de tal forma a al a los valores del imperialismo que ya nacieron en Cuba pero es como si no existiera o sea ese sentimiento patriótico no lo tienen y hay que repetirlo el que vilmente se alinea por intereses a políticas criminales a ilegalidades incluso que defiendan ilegalidades o justifiquen ilegalidades o adopten la misma posición que adopta sus amos que sirven realmente de forma escandalosamente antipatriótica sometida peor que los que los anexionistas del siglo XIX a esas políticas pues dejan de están en la orilla no en la orilla están nadando en un en un océano que se lo puede bueno que no pueden salir de ahí están atrapados en esa en esa actitud realmente vergonzosa contra era el país que lo vio nacer en el caso que se ha nacido en Cuba pero lo cierto es que hay un pueblo revolucionario hay un pueblo patriota hay un pueblo que defiende la obra es una obra hermosa que precisamente por serlo el imperialismo quiere destruirla pretende destruirla para que no sea un ejemplo para otros pueblos de eso se trata y entonces que alguien se burle se alegre de una dificultad o de un problema o de una en caso de la pelota que efectivamente ha sido bueno lleva una trayectoria bastante decepcionante no lo siguiente no hay forma de de arreglarlo pero hay están los mimbres están las los jóvenes está hay es el deporte nacional es parte de la cultura nacional y se recuperará en algún momento se recuperará cuando se hagan las cosas bien hay que cambiar indudablemente hay que buscar soluciones cambiando algunas lo que haya que cambiar pero la pelota es patrimonio del pueblo cubano y volverá a los planos estelar ahora viene el clásico mundial y se verá ahí el nivel que tiene la pelota cubana con respecto a a la pelota que es profesional que se juega en Estados Unidos y en otras partes del mundo bueno y hay que decir que Estados Unidos y la política precisamente contra la pelota contra el béisbol cubano es es una es uno de los grandes causas precisamente de la debacle del béisbol cubano no es la única por supuesto hay factores internos pero si hubiera una normalidad de las relaciones entre la federación cubana de béisbol las grandes ligas como se trató de hacer y fue truncada de la noche a la mañana por Marco Rubio y Donald Trump las cosas serían muy distintas si realmente la federación cubana está tratando de llamar a algunas personas que juegan en las ligas de Estados Unidos a la selección y todos son trabas todos son problemas incluso hay muchos que han decidido no incorporarse por temor por miedo porque saben que van a ser perseguidos van a ser boicoteados van a ser vetados y se juegan mucho dinero si sino las presiones que reciben las presiones tremendas y también lo acabas de decir se juegan sus contratos se juegan incluso que lo marginen dentro de esa liga cuando sencillamente porque expresan su deseo de jugar con la selección cubana de ser seleccionado para un evento tan importante más importante clásico mundial de Béisbol que se celebrará en marzo un tweet de Máximo 82 dice Estados Unidos nos niega acceso a internet suspendió contactos pueblo a pueblo los programas académicos las visas de no migrante sus turistas no pueden viajar a Cuba pero dicen que somos nosotros en Cuba los que no tenemos libertad ¿a qué le temen? yo creo que este tweet resume bastante bien lo que significa el bloqueo de Estados Unidos y Jordan que es uno de todos estos contrarrevolucionarios anónimos cuya cara es la de un perro tal como se así es como se presenta en Twitter dice si el bloqueo existiera así de crudo de Estados Unidos no llegaría el pollo que se comen los cubanos si el bloqueo existiera no hubieran convenios en intercambio de medicamentos hacia la isla provenientes de Estados Unidos bueno no vamos a hablar de este asunto de las compras de las pocas poquísimas compras que puede hacer Cuba en Estados Unidos de algunos alimentos y medicinas ya hablamos sobre esto en un programa que titulamos el pollo del arroz con pollo vamos a oírle a Tadeo Tapanes a nuestro compañero poeta historiador de Trinidad Cuba el residente en Europa desde hace ya bastantes años que reflexiona sobre esto de que se puede o no se puede comprar desde Cuba a Estados Unidos y realmente si esto significa que el bloqueo no existe adelante Tadeo Estados Unidos es un país que tiene muchísimas empresas 40 millones pero de esas 40 millones de empresas apenas 12 empresas tienen permiso especial de los Estados Unidos para comerciar con Cuba y en condiciones anormales o sea Cuba tiene que pagarle al cash a esas empresas y entonces como tú obligas a un país a un gobierno a pagar en efectivo o sea que yo te tenga que darte una maleta de dinero para poder comprar cualquier cosa eso no tiene ningún sentido así pagan los mafiosos pero no los gobiernos entre gobiernos los negocios se hacen con papel se hacen con transacciones con transferencias pero Cuba no puede hacer ni siquiera esto porque está lo han sacado el sistema SWIFT Cuba no puede mover dólares en fin o sea todo tipo de trabas para que las relaciones comerciales y económicas de Cuba estén totalmente trabadas Cuba muy poco negocio tiene con Estados Unidos al punto de que el monto de las relaciones comerciales con Estados Unidos equivale a 280 millones de dólares al año 280 cuando el dinero que mueven que movemos los cubanos es el dinero que sale de Cuba para Estados Unidos y el dinero que los cubanos mandan de Estados Unidos a Cuba equivale a 3.500 millones o sea es más dinero el dinero que movemos nosotros los cubanos que el dinero que mueven los dos gobiernos o sea que esto es una cosa que no tiene ningún sentido 280 millones para que nos demos cuenta cuán poco dinero es esto bueno la República Dominicana que es un país más pequeño que Cuba mueve 13.800 millones al año entonces ¿cómo es posible que entre la República Dominicana y Estados Unidos se muevan 13.800 y Cuba 280 pero qué locura es esta son cosas que no tienen sentido México por ejemplo el monto de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos son 370.000 millones al año bueno una vez más Tadeo inmejorable un tuit excelente excelente un tuit también de otro de estos personajes habituales de nuestro espacio Ale esta persona que suponemos que es un cubano que vive en Alemania nos presenta una respuesta a uno de nuestros tuits y dice inversión en hoteles en Cuba 1.500 millones de dólares en termoeléctricas nuevas cero bueno esto sería esto sería la razón por la cual en Cuba hay apagones que se invierte se invierte todo en construcción de hoteles porque el gobierno cubano se ha vuelto loco o porque es muy caprichoso o porque quiere hacer sufrir a la gente y el dinero que tiene en vez de dar de comprar alimentos y medicinas pues no un día se levanta y dice no voy a construir hoteles para fastidiarle a la gente esto es más o menos lo que tratan de decir bueno pues tenemos una segunda intervención de Tadeo Tapanes acerca de este asunto de los hoteles y una reflexión bien interesante adelante no quieren que la uses no quieres que uses la palabra bloqueo tienes que usar la palabra embargo pero si usas la palabra embargo ya no te puedes explicar lo que está pasando verdaderamente en Cuba porque esto no tiene nada que ver con un embargo no hay una proporcionalidad entre el dinero que Cuba pierde por sanciones con lo que supuestamente Cuba debe a los Estados Unidos no hay ninguna proporción podemos entrar en la discusión de si debemos o no porque es verdaderamente penoso decir no no es que Cuba era de los Estados Unidos o sea que es que todo claro es que ahora la revolución lo nacionalizó todo o sea esta gente se han quedado aquí con todo bueno pero ve acá entonces cómo era que todo era de Estados Unidos o sea de qué manera llegamos al punto en que los Estados Unidos eran los dueños de todas las propiedades en Cuba eran los dueños de los aeropuertos los dueños de los puertos los dueños absolutamente de todo o sea cómo llegamos a ese punto o sea qué hicieron los gobiernos anteriores para entregar la nación a los Estados Unidos de esta manera y luego bueno te dicen no que la constitución no porque la constitución del 40 que tenemos que instaurar la constitución del 40 eso te dice mucho la derecha hay que instaurar la constitución del 40 bueno ya pero es que la constitución del 40 decía por ejemplo que para ser ministro de Cuba había que ser cubano y sin embargo con Batista tuvimos a Meyer Slaski un mafioso norteamericano la mano derecha de Luqui Luciano o sea Luqui Luciano no fue el ministro del turismo de Cuba porque estaba preso pero si Luqui Luciano hubiese estado libre hubiese sido el ministro del turismo de Cuba entonces cómo es posible que una persona como Luqui Luciano se hubiese convertido en Cuba en nuestro ministro del turismo que no era ni siquiera cubano ah y la constitución del 40 decía que no que para ser ministro tenía que ser cubano bueno entonces cómo es posible que Meyer Slaski la mano derecha de Luqui Luciano terminó siendo nuestro ministro del turismo y luego bueno los hoteles esos hoteles de los que se llenó la Habana que si el Nacional que si el Capri que si tal y que si cual y entonces hoy ves a la derecha cubana y otros países diciendo miren todo lo que se construyó en Cuba se construyó antes de la revolución miren miren los hoteles que se construyeron y era dinero de la mafia pero luego esa misma gente hoy se molesta porque en Cuba se están construyendo hotelazos también ah no pero es que esos hoteles no porque esos hoteles ahí no pueden entrar los cubanos y ese es como cambia la mentalidad como si en aquellos hoteles pudieran entrar los cubanos como si en aquellos hoteles de los años 50 entrarían el cubano de a pie ah no no pero fíjense que clase de cambio de discurso si es antes del 59 ay los hoteles mira que bonito el Capri y el no se que que bonitos hoteles ah pero estos hoteles el Aston Habana las torres gemelas que tenemos ahora que lo construyó una empresa de Singapur o el hotel Paso del Prado o el hotel Packard o el hotel Bristol el gran hotel Bristol o el hotel Manzana que empisque o sea ahora que la revolución está construyendo grandes hoteles en La Habana ah pues esos hoteles no le gustan entonces es una contradicción porque porque te gustaban los hoteles aquellos construidos con el dinero de la mafia y estos hoteles no te gustan dice no porque es que los cubanos no pueden entrar yo le digo ven acá hermano los 400 trabajadores que están en ese hotel no son cubanos acaso tú no crees que es una ventaja tremenda para esas personas que estén trabajando en un hotel como ese pero además luego entras al hotel y está lleno de cubanos ah no porque es que no claro pero es que ese tío no ha entrado con el dinero de Cuba ese tío ha entrado con el dinero de la familia de los Estados Unidos yo le digo bueno pero a ver si en Estados Unidos hay 2 millones de cubanos o sea si en el mundo hay 2 millones de cubanos y en Cuba hay 11 millones si cada persona que está afuera le da dinero a 5 personas que están dentro pues ya hay 10 millones de cubanos que tendrían dinero para entrar al hotel aunque solo sea por el dinero que se lo manden de fuera entonces si hay 10 millones 5 millones de cubanos que puedan entrar al hotel entonces porque tú dices que el hotel no es para los cubanos o es que acaso en los grandes hoteles de 5 estrellas de Miami o en los grandes hoteles de Panamá o en los grandes hoteles de Cancún entra todo el mundo entonces esa es la mentalidad que a veces choca o sea como es posible que tú viviendo en Cuba digas no esto está mal porque aquí no puede entrar todo el mundo pero usted se monta un avión vuela 45 minutos hasta Miami y ya su mentalidad cambió ya allí no se te ocurre decir que no pero estos hoteles porque no entra todo el mundo o porque el gobierno no le da casa a la gente y es un viaje de 45 minutos o sea es increíble como en 45 minutos la mentalidad de un ser humano puede cambiar o sea estás en Cuba estás en La Habana y dices pero el gobierno no le da casa a la gente o sea en Cuba hay personas en La Habana por ejemplo o sea hay por ejemplo casas que están en muy malas condiciones el gobierno cubano saca en el año 1999 saca a cuatro familias que se habían metido en una casa dice que el edificio está en peligro de rumbe saca a todo el mundo de ahí le da casa a esas personas ah pero cuatro años después hay otras cuatro familias viviendo en el mismo edificio pero además no solo que esas personas se han metido ahí legalmente no solo es que no tengan un papel de ese lugar sino que se tiran para la calle hacen una manifestación y dicen que el gobierno cubano no les da casa y que mira las condiciones en que el gobierno cubano los tiene viviendo y entonces el gobierno saca a esas personas les da casa y cuatro años después tiene otras cuatro familias en el mismo edificio y esas personas salen a la calle le ponen una cámara a la gente de los Estados Unidos o la contrarrevolución y vuelven a decir lo mismo miren las condiciones en las que estoy viviendo y entonces esas personas son incapaces de hacer un video en las calles de San Francisco son incapaces de hacer un video en las calles de París en las calles de Madrid para preguntarle a los indigentes que están durmiendo en la calle porque están en la calle y son países que no están bloqueados hay muchos cubanos que han vivido toda su vida en una situación de pobreza de dificultades económicas se van de Cuba se van a Francia se van a Inglaterra se van a los Estados Unidos y entonces llegan a esos países se quedan deslumbrados por la riqueza de esos países y dicen oh el capitalismo es maravilloso lo que yo vivía en Cuba no servía para nada Cuba era un desastre Cuba no servía el comunismo eso no sirve lo bueno es el capitalismo mira como es París mira como es Londres porque en cualquiera de las grandes ciudades europeas latinoamericanas o de Oceanía o de África bueno pues te encuentras un montón de gente viviendo en la indigencia entonces esas personas que te dicen no no porque el problema de Cuba es el comunismo es como si ellos tendrían la sensación de que el mundo es un lugar donde existen 194 países y de esos 194 países hay 190 países capitalistas ricos y 4 países comunistas pobres o sea según el discurso de la derecha esa es la sensación que te da pero cuando tú vas al mundo te das cuenta que el mundo no es así en el mundo existen 30 países capitalistas ricos que son estos que conocemos España Estados Unidos Canadá Francia Inglaterra Japón gracias Tadeo desde México se ha abierto una gran vía yo diría de solidaridad política diplomática desde la diplomacia es decir desde un gran gobierno un gobierno vamos a decir con un cierto papel importante en el mundo y en América desde luego y el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente ha condecorado hace muy poquito al presidente de Cuba sino que ha establecido unas relaciones importantes a nivel comercial de compra de productos a Cuba vacunas la piedra el balastro para el Tren Maya estamos hablando de las brigadas médicas cubanas que están ya en zonas del sur de México etcétera y recientemente no solamente esto sino que decía que su país encabezará un movimiento para que Estados Unidos elimine el bloqueo a Cuba vamos a seguir demandando que se quite el bloqueo a Cuba porque es inhumano esto es importante porque él ya ha declarado muchas veces que el bloqueo es medieval inhumano una violación de los derechos humanos que el bloqueo que Cuba es la nueva anumancia lo ha dicho en varias ocasiones que debería ser incluso dice declarada patrimonio de la humanidad por su resistencia pero está anunciando que va a encabezar un movimiento internacional ¿qué opinas Lazaro? porque yo creo que va a haber un nuevo impulso en este sentido bueno indudablemente que es una actitud digna del presidente Manuel López Obrador hay que tener en cuenta que se responde a la tradición de México con respecto a Cuba México fue el único país de América Latina y del Caribe que no rompió relaciones con Cuba cuando el imperialismo norteamericano ordenó a todos los demás países que rompieron relaciones con Cuba expulsó a Cuba de la OEA expulsó a Cuba de los organismos financieros internacionales es decir que la actitud de López Obrador dignifica no solo su persona como dirigente sino dignifica a México y al pueblo de México por su sostenida solidaridad por las buenas relaciones con Cuba en los peores momentos estuvo ahí no se apartó el imperialismo no logró doblegar a México en su relación histórica relaciones con Cuba o sea que esto es una expresión de hermandad y de compromiso y también de hacer ver que se está luchando contra una injusticia contra una ilegalidad que por otra parte siguen los odiadores y los miserables negando la existencia un bloqueo y hablo incluso de embargo como si como si fuera el embargo pero es una ilegalidad es bloqueo pero si tú quieres decir que es embargo tienes que pensar que es una ilegalidad eso no vamos no hay duda de eso pero sin embargo dicen embargo como si fuera no es una cosa bilateral no es bilateral tiene carácter extraterritorial para eso se firmaron las leyes Torricelli de 1992 la ley Held-Burton de 1996 y también un entramado jurídico nexionista con la administración de Bush hijo que bueno uno lo lee José y es un incluso hasta con un procónsul designado para dirigir el destino de Cuba o sea verdaderamente anexionista demencial y que hayan personas que defiendan eso de verdad no cabe cualquier calificativo que uno utilice pues se queda corto entonces este movimiento que de que habla López Obrador es una actitud una posición coherente consciente de que expresa las relaciones históricas relaciones de hermandad y solidaridad de México con Cuba con el pueblo cubano y sencillamente son acciones que son necesarias son necesarias porque el bloqueo ha sido condenado 30 veces en 30 ocasiones en la asamblea general de las naciones unidas donde si está expresada la comunidad internacional que tantas veces la ha utilizado para su conveniencia Estados Unidos y los países occidentales que le siguen para no decir la calle satélites la calle o satélites da igual son ambas cosas yo creo que lo son escuchamos las palabras de AMLO y vamos a continuar demandando que se quite que se elimine el bloqueo a Cuba que es inhumano y no solo cuando se trata de votar en la ONU que siempre se gana solo uno o dos países o se abstienen o votan en contra la mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo pero pasa la asamblea y ya vuelve a lo mismo yo ofrezco al presidente Miguel Díaz Canet de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia la soberanía de Cuba bueno regresamos a un tweet de una persona que escribe en twitter de manera muy ingeniosa hay que decirlo que es Osmani Sánchez desde Matanzas este profesor de la Universidad de Matanzas dice si usted no entiende lo que quiere decir rajarse como una calabaza todavía hay quien duda de que lo que hay en Miami es una dictadura lo que quiere decir vamos que todavía hay gente que dice que no es que ahí hay una dictadura hay una dictadura que significa que no puedes hacer nada que contravenga el discurso de la mafia y de la ultraderecha porque si no estás acabado por lo menos en el en el ámbito público si eres un artista si eres un periodista no puedes decir ni que eres de izquierda bueno y por supuesto que tienes algo que ver con Cuba o con el o con el socialismo o la revolución cubana bueno antes de poner el vídeo vamos a decir que para que la gente lo entienda el divo de placetas es el que va a hablar a continuación es una persona cantante cubano residente en Miami desde hace muchos años que se le ocurrió fotografiarse en Miami en la fiesta de cumpleaños de Bis la Medium esta persona quiromántica también del mundo del show business de Miami de ambiente vamos a decir lejanamente cubano bueno pues resulta que en el cumpleaños de esta persona de Bis estaba el divo de placetas y se sacó una fotografía con Pedrito Calvo Pedro Calvo uno de los grandes cantantes que ha tenido los Bambán pues bueno pues estaba en Miami como puede estar en Cuba visitando a su familia que tiene allí y en el ambiente cubano pues perfecto con total normalidad bueno se sacaron una fotografía incluso Bisla Medium se puso a bailar con él y la que se armó es que el divo de placetas pues fue acusado de comunista Bisla Medium lo mismo les han tratado de boicotear Alex Sotaola este fascista miserable lo sacó en su programa encabezó una campaña para hundirlos conclusión vemos vamos a ver dos vídeos uno el divo de placetas y el segundo Bisla Medium yo entendí por qué el dolor por qué por qué el descontento por qué el repudio a esta foto que yo posteé lo puedo entender la emoción de haber bailado con los Bambán no va a ser en mí superior al dolor del pueblo cubano y al dolor del exilio porque quienes vivimos aquí tenemos que respetar este exilio por eso entiendo todo lo que ha sucedido y por eso pido disculpas al exilio cubano y oficialmente voy a bajar la foto de mi portal estoy recibiendo muchas muchas amenazas de que me muera de que cuando me agarren no importa yo no soy comunista no lo soy y para mí el señor Alex Otaola y el exilio cubano los amo los amaré y son para mí de respeto bueno Lázaro qué te ha parecido qué te han parecido los vídeos bueno son demostrativos de la esquizofrenia que hay ahí del odio que hay ahí de la libertad del odio sí del odio y ese es el condimento de la libertad que ellos dicen que preconizan vemos ahí como la ultraderecha también rabiosa falta de de coherencia porque si uno ve la trayectoria de esta gente que sirven a los intereses de Estados Unidos en Cuba que nunca hicieron nada nunca levantaron la voz pero están están haciendo y creando una situación podemos decir irrespirable ahí en el sur de la Florida que todo lo que huela comunista dice este individuo que es un bueno un ser despreciable este Otaola que ofende al exil histórico ofende porque alguien Pedrito Calvo un artista un cantante fabuloso que se presenta allí pues no no valoran su arte su talento no no es comunista ni siquiera hablo de política no hablo de política es comunista y esta señora que bueno su cumpleaños pues bueno quiso que la presencia pues la han atacado la han bueno demencial es realmente demencial y expresa expresa primero la expresa la catadura moral de toda esta gente y también son individuos que individuos también que hay que no tienen cabida en la sociedad cubana no tienen cabida son otra cosa ajeno a la sociedad y al pueblo cubano pero entonces demonizan atacan y si lo pueden matar lo matan pueden acciones agresivas contra personas que van allí como ir a cualquier otro lugar que debiera ser así a exponer su arte a alegrar a la gente ah pues no es comunista ya eso es suficiente etiqueta de cualquier comunidad es suficiente para que no pueda caminar tranquilamente por esa ciudad entonces de que libertad están hablando bueno el necio de Cuba publica otro otro tweet acerca de este asunto de este asunto no del asunto del Divo y el Bis y Pedrito Calvo sino de otro grupo que fue sometido al mismo linchamiento y acabó de la misma manera haciendo anticomunismo visceral para poder autoprotegerse y sobre todo proteger sus intereses económicos en Miami que es gente de zona dice el necio recuerdo cuando Mario J. Pentón este periodista bueno vamos a ponerle la etiqueta de periodista por ponérsela por regalársela que ha escrito mucho otro que bien baila es un ser otro 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 despreciable porque lo ves y falso todo es mentira además está en el canal 41 el más mentiroso de cuantos mentirosos existan allí no hay calificativo bueno pues dice que esta persona al estilo de Otaola atacaba a los artistas cubanos la orden de arrodillar a gente de zona estaba dada los arrodillaron es cierto pero no a conciencia sino a la fuerza y por pura conveniencia aquellos firmaron la rendición y publica una noticia en el nuevo geral que es donde escribía este periodista que se titula gente de zona provoca polémica al pedir un aplauso para Díaz Canel en un concierto que daban con Laura Pausini recordemos año 2018 creo no sé si 2018 sí creo que sí en aquel momento concierto en La Habana gente de zona tenían residencia tanto en Estados Unidos como en Cuba hacían una vida normal y vivían muy bien porque tenían grandes ingresos de bueno pues de de todo de vender discos en América Latina etcétera saludaron al al presidente Díaz Canel que había asistido a su concierto un concierto que daban junto a Laura Pausini incluso pidieron un aplauso para el presidente bueno automáticamente se activó este sistema este sistema de la prensa de Miami lo agarró Alex Sotaola para su programa pidió una campaña de boicot no solamente de boicot a gente de zona sino sino que le pidió directamente al presidente Donald Trump a través de los senadores cubanoamericanos de ultraderecha a Donald Trump le pidió que le retiraran la green card es decir la residencia en Estados Unidos a él a ellos y a sus familias eso significaba por supuesto perder todo el mercado latino no solamente el de Miami sino el latino en general y acabar con su carrera musical de una manera abrupta la ciudad de Miami les vetó tenían un concierto para las navidades y lo canceló se cancelaron todas las posibles actuaciones del grupo gente de zona y se inició una campaña ya digo de recogida de firmas bueno que es lo que ocurrió tú te acuerdas como actuaron se bajaron los pantalones existe desde hace tiempo bueno los primeros años de la revolución con la primera migración de las de los burgueses de la oligarquía cubana ahí después llegó Ronald Reagan y y creó la fundación nacional cubano-americana lo que existe todo eso es expresión de ya no de odio sino de la mafia la actitud o la actuación actitud no actuación de la mafia política que está anidada en el sur de la Florida es una mafia política que tiene un diseño digamos tiene diseñado un patrón y ese patrón tiene que asumirlo todos los comunicadores y todas estas entusas que que viven de eso o sea es parte del negocio parte de la industria de la contralusión a la cual van sumando determinados elementos desclasados desnaturalizados para que le sirvan a sus intereses o sea es una mafia política y ahí y actúan como tal y amenazan y extorsionan y o sea nadie que pueda y han tratado a otros cubanos también cantantes yo recuerdo bueno gente que han cantantes que han llegado ahí han tratado de presionarlo para que hable algo contra Cuba por ejemplo Cándido Fabré que diga algo y presione uno ve la entrevista y todo intencionado que diga algo pero hay personas y cantantes y seres humanos y cubanos y cubanas tan dignos y tan firme en sus convicciones patrióticas que no cae en eso pero otros y le dice al amo oye soy tuyo y luego y luego no solamente eso sino que le piden a Marco Rubio que le consigue una visa especial para que su hija viaje de Cuba a Estados Unidos saltándose la cola la fila de miles y miles de cubanos y cubanas que quieren emigrar pero él que tanto cree en la libertad ahora o que ha descubierto la libertad la libertad pero con una pistola aquí en su cabeza nos dice que no que realmente su hija pues tenía un grave peligro de persecución o de que el régimen le hiciera algo y entonces claro se justifica que se salte toda la cola de miles de personas a las que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera atiende para darles una visa y automáticamente en unos días ya esté con su familia bueno es un poco vergonzoso totalmente vergonzoso pero es que están utilizando eso también que están perseguidos que corren peligro que no me dejan trabajar que me han quitado las posibilidades que me están persiguiendo que se la policía o sea una sarta de mentiras de manipulaciones que deja realmente al nivel de un estercolero a toda esta gente que tratan que lucran con el dolor el sufrimiento del pueblo en beneficio propio porque realmente todas estas campañas todo esto que sirven a los intereses de Estados Unidos que ya vemos en las redes como se exacerba cualquier problema que tenga el país como si no hubiera problemas en ningún o sea el capitalismo no hay problema vemos comparativamente la actitud de los medios la divulgación que se ha dado al gravísimo la gravísima situación que hay en Perú por ejemplo sesenta y tantos muertos sesenta y cinco muertos hasta hace poco los medios no han hecho ninguna ningún editorial no aparece en ninguno represión dictadura régimen esas palabras están únicamente diseñadas para Cuba para cosas crímenes que se están cometiendo abuso todas las calamidades a vez y por haber que se encuentran en América Latina y el Caribe eso no merita ninguna atención para esta gente entonces lo que vemos aquí es eso vemos lo mismo hay una mafia ahí y todo hay que ceñirse a lo que dice esa mafia cualquiera que hable de otra algo diferente por mínimo que sea ya es pisoteado amenazado y bueno no puede poner ahí nada bueno pues vamos a de la dictadura de Miami vamos a pasar a la democracia de Cuba una democracia sin duda imperfecta perfectible pero que tiene sus mecanismos de participación y de decisión Eduardo López Leiva dice del proyecto del proyecto de precandidatos como diputados más del 55% son mujeres estamos hablando del parlamento del mundo el segundo parlamento con mayor presencia de mujeres más allá de la paridad el 20% jóvenes de menos de 35 años 45% negros y mulatos el promedio de edad es de 46 años y hay una renovación del 63% del parlamento y nos vamos a despedir con un tweet de Tere Felipe que recuerda a una de las personas que muy posiblemente se van a sentar en la asamblea nacional por primera vez una persona joven una persona que pertenece a esa renovación del parlamento y dice el imperio quiso arrebatárnoslo un día y resulta ser que se convirtió en candidato a diputado a la asamblea nacional ¿quién es? Lázaro Elian Elian González el llamado niño balcero que esa mafia del sur de la Florida apoyar los familiares que tenéis secuestraron intentaron ese secuestro de ese niño hicieron una bueno una politiquería sucia de personas verdaderamente sinvergüenza que utilizaron a ese niño para campaña política de desprecio de desprestigio a Cuba la revolución cubana y ¿quién ganó? ganó el pueblo pero en primer lugar el padre el padre que en primer momento recabó y habló con la máxima dirección de la revolución para que hiciera todo lo posible para que devolvieran a su hijo ilegalmente en una salida ilegal pues bueno ese niño ese niño al cero que sobrevivió milagrosamente a una de las condiciones más tremendas que se puede encontrar un ser humano y más siendo un niño en medio de un mar solo pues será ahora un candidato a diputado y será seguramente elegido diputado de la asamblea nacional de poder popular bueno pues nos vamos a despedir con esta noticia yo creo que es un símbolo un símbolo de los tiempos un símbolo de la lucha contra un imperio de un pequeño país que las está pasando muy mal la gente está sufriendo unas condiciones económicas que se han ido deteriorando en los últimos años precisamente por el fortalecimiento del bloqueo por las nuevas sanciones por supuesto por la pandemia que ha sido devastadora en muchos aspectos bueno pues toda esa conjunción ha servido para bueno para golpear las condiciones de vida del pueblo cubano y el ejemplo el símbolo de Elian el símbolo también de su padre Miguel González extraordinario extraordinario ser humano extraordinario cubano patriota luchó abrazo a partido por su hijo y también desde luego con el apoyo decisivo de la revolución cubana en su máxima figura la figura más importante en la historia de Cuba y de la revolución Fidel Castro se empleó a fondo y junto con el pueblo no solo el pueblo fue un clamor de pueblo en esa lucha por la devolución de ese niño que fue ilegalmente secuestrado y ahí hay que decir también finalmente la actuación de en este caso de Estados Unidos que la evidencia era tan clara es una ilegalidad pues finalmente tuvo que acceder y devolver después de todo tipo de presiones al padre y de chantajes y de ofertas para que se quedaran hasta dos millones de dólares le ofrecieron hasta dos millones y casa y bueno y él dijo que no no se dio no se dio no se dio eso esos son los cubanos que si tiene una expresión es una expresión esta renovación un 63% del parlamento de la el vigor de la revolución de la fuerza de la revolución que es la fuerza del pueblo se ha renovado y los que piensan esa ensoñación de que ya ya se está acabando que ya no hay sangre joven y sangre nueva en ese parlamento que es el parlamento del pueblo cubano bueno pues un saludo a Miguel sobre todo un saludo a Elian desde este equipo de Cuba Información y hasta el próximo batazo hasta el próximo de Cuba Información de Cuba Información de Cuba Información Gracias por ver el video.